Adiós, estamos contigo, Bella. Muchas gracias, Cuca. Bueno, como les habíamos adelantado, estamos en el Instituto Paster y ya voy a saludar a José Badano, el director académico. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días. Y bueno, muchas gracias por venir. No, por favor. Queríamos que nos cuentes un poco sobre este toque de rada que se viene ya dentro de poquito, a beneficio justamente del Instituto. Sí, exactamente. Es el 27 de noviembre, el lunes 27, a las 8 de la noche, en el Teatro de Verano. Y bueno, como decías, es a beneficio del Instituto, por lo cual le agradecemos muchísimo a Rada, por supuesto. Y bueno, es parte de una campaña, de una, digamos, proactividad que tiene el Instituto en búsqueda de fuentes de financiación no convencionales, llamémosle, que nos permiten tomar acciones o generar herramientas para la promoción de jóvenes científicos y científicas, para la adecuación de laboratorios, para la generación de nuevos espacios de trabajo. Sé que es muy importante para nosotros, más allá de que nosotros tenemos un subsidio que nos cubre el funcionamiento basal del Instituto. Tener este tipo de apoyo de la gente, de empresas de la gente, es sumamente valioso para nosotros. Está buenísimo que la gente sepa, los que están mirando, que pueden ir a ver a Rada, a ver tremendo espectáculo, y aparte colaborar con una buena causa y saber a qué se destina ese dinero. Totalmente. Bueno, ni que hablar que el espectáculo está asegurado, y bueno, y el uso creo que también está asegurado en el sentido que, como te decía, nosotros con este tipo de ayudas y de dinero generamos un montón de herramientas. Por ejemplo, tenemos un programa que le llamamos Programa Solidario, que es para apuntar a la carrera de jóvenes científicos y científicas, que como ustedes saben, o no sé si saben, pero bueno, en la etapa de formación, en los doctorados y maestrías, ellos tienen maestrías, ellos y ellas tienen maestrías, o digo, perdón, tienen becas, y esas becas a veces quedan con huecos, con huecos en el medio, cuando hay un pasaje de una maestría o un doctorado, y bueno, con este programa podemos cubrir esos huecos para que haya una continuidad y una estabilidad en el trabajo. También ahí destinamos parte de estos fondos también para generar fondos para proyectos semilla, que permitan explorar una idea, y después de ahí, a partir de ahí, sí, postular a la ANI, a un fondo de financiación más convencional, como te decía, también infraestructura, tenemos espacios de oficinas, espacios de mejora de laboratorios, varias herramientas que apuntan, la mayoría de ellas, a justamente fomentar y, digamos, reforzar la formación de nuestros jóvenes científicos. Bueno, este espectáculo de RADA, entonces, que se viene, es una de las tantas actividades que ustedes han desarrollado para que la gente también pueda colaborar. Sí, totalmente. Tenemos este tipo de espectáculos, tenemos, digamos, cenas a beneficio, bueno, después una campaña de donaciones que se llama Amigos Paster, que la gente puede donar voluntariamente, y de hecho tenemos varios donantes. Está bueno ese dato, por ejemplo, el que quiere donar, ¿cómo puedo hacerlo? ¿A través de un sitio web? ¿Cómo se contactan? A través del sitio web de Paster, que es Paster.uy, hay información sobre la campaña de Amigos de Paster, y uno puede a partir de ahí donar, y de hecho tenemos gente que ha venido donando sistemáticamente, y por ejemplo tenemos también, para mostrarte un poco los usos, premios a las mejores becas, digo, a las mejores maestrías y a los mejores doctorados, tenemos premios también para mujeres científicas jóvenes, para apuntar también sus carreras científicas, entonces todo es plata que usamos para incentivar y para reforzar la carrera de científicos, básicamente. Bueno, vamos a repasar antes del cierre entonces este show de Rada, nuevamente cuándo va a ser, así los que están viendo y que no sabían que toca Rada, que ya puedan ir a sacar la entrada. Ahí está, es el lunes 27 de noviembre en el Teatro de Verano, a las 8 de la noche, y las entradas están por Ticantel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a José Badano contándonos todo sobre este espectáculo de Rubén Rada que se viene en el Teatro de Verano. Genial, Nadia, muchísimas gracias, beso grande. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!